El Ingenuity logra un vuelo récord. Hoy veremos el increíble vuelo de un Dran en el planeta Marte, esta es la información oficial. El helicóptero Ingenuity lanzado por la NASA continúa cumpliendo con éxito sus misiones. Este domingo, durante su tercer vuelo en Marte, logró desplazarse más rápido y más lejos de lo que había hecho jamás en las pruebas realizadas en la Tierra. El artefacto despegó a las 10.30 hora peninsular española y se elevó 5 metros, lo mismo que en su segundo vuelo. Después, se desplazó unos 50 metros, un poco más de la mitad de la longitud de un campo de fútbol, alcanzando una velocidad máxima de 2 metros por segundo. Horas después, los datos llegaron al Laboratorio de Propulsión a Reacción, JPL, de la NASA en el sur de California, donde el equipo de científicos quedó impresionado al ver el helicóptero desaparecer de la vista. El vuelo de hoy fue lo que planeamos y, sin embargo, fue poco menos que asombroso, asegura en un comunicado de Avel Avery, del programa del Ingenuity en la sede de la NASA en Washington. Con este vuelo, estamos demostrando capacidades críticas que permitirán la adición de una dimensión aérea a futuras misiones a Marte. La NASA, como es habitual, se enfoca en sus aparatos y no se enfoca en el planeta o en sus supuestos descubrimientos. ¿Para qué gastar millones de dólares en un DRAN, si no lo usa a un nivel práctico, nos seguirán engañando con juguetes y animaciones en 3D? ¿Cuándo será que veremos un video de gran calidad y de gran duración del planeta Marte? ¿Usted cree que el DRAN está realmente en el planeta Marte? ¿Usted cree que el DRAN está realmente en el planeta Marte? ¿Usted cree que el DRAN está realmente en el planeta Marte?